Mami Como te hablo ahora Te fuiste, me bloqueaste y se siente la casa sola Ahora soy yo el que controla todas Pero sigues siendo tu quien a mi me descontrola Ey mami, como te hablo ahora Te fuiste, me bloqueaste y se siente la casa sola Ey, que lento pasan las horas Sigue siendo tu quien a mi me descontrola No, no, ya no se ni la hora Te olvidaste de mi Y te llevaste mi cora Cupido te lo pidió pero eres egoísta ahora Prefiere que me muera no tenerlo pa' ti sola Y yo a ti te lo doy pero porfa vuelve ahora Mis días sin ti son grises y mi cuerpo te añora Extraño sentir tu piel, tu pelo y tu aroma El néctar de tus labios y tu risa toda hora Te llevaste mi cora Ey mami, me dañaste la mente No puedo estar tranquilo contigo en mi subconsciente No, 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 yo te quiero presente en el pasado y en el futuro Que seas la misma pa' siempre Ey mami, como te hablo ahora Te fuiste, me bloqueaste y se siente la casa sola Ey, que lento pasan las horas Sigue siendo tú quien a mí me descontrola Ey, no quiero ser egoísta pero es lo que hay Y te quiero para mí, baby no te digo bye Yo te quiero para mí, baby no te digo bye Dímelo, Jackie